El fondo también buscando a Rodin Jesús Ramírez, orientando ahora por el sector de la derecha, nadie se muestra, tiene que obligadamente tocar por ese sector, ahí dejaba uno en el camino. Y Tereso Benítez, Tereso sí es un lateral derecho nato, pero los dos más rápidos pueden que de manera inteligente, Carlos, exactamente. Llega a presionar y evitar que lo haga el parado. Claro, lo que pasa es que con la labor de Anzora, ya lo decíamos, está realizando una muy buena labor ahí en el medio terreno de hace rato, ¿eh? Y también de Kevin O'Hara. No les permite ni me gusta. Que no pasa de ahí. Ojo con la pelota que enviaba Carlos Arevalo. 12 canciones. Toma la atención también el hecho de que este chico, ¿no? No sé por qué hoy está contenido. Muy pocas veces ha pasado el ataque, ¿eh? Tereso. Ya estaba Arevalo también por el sector izquierdo, prefiere el servicio por arriba. La última oportunidad que va a tener Águila, no puede recibir de espaldas. Ya llegaban. Guevara. Desde el fondo también llegan los centrales de parte de Jokoro a darle salida. Intenta ahora por derecha. Llegaba la presión también Imeño, que bien lo hizo de taco. Comedal de profundidad, llega el gol de Jokoro. Y pone esto uno por cero. Quien no había aparecido. Justamente el área, la casa de ellos. Ojo que van a llegar a la presión. También incomodan un poco en la salida del conjunto de Imeño. Nueva modificación. Jokoro ingresará a la cancha con la 17 Junior Padilla. Cuatro minutos más lo que agregue el árbitro, ¿eh? Las dos últimas modificaciones. Ingresa a la cancha con la 22. Jair Delgadillo, abandona con la 9 Luis Ángel Landín. También se viene con... Walter Guevara. A buscar la pelota en corto. Trata de jugar ahora con Jeffrey. Intenta hacia arriba, no pudo. Adelante, güey. Al cumplir los 90 minutos, se juegan cinco más. Cinco más va a dar el árbitro entonces Hittles. Cinco minutos más y todavía tiene... Toda la gente de Jokoro, el banquillo también, que pide que temporicen. Tienen el resultado, están conseguiendo una victoria muy... Su capitán, la expulsión. Tienen el resultado, está en la nitro. ¡Señor! Tienen el resultado, está en la luz. ¡Señor! 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 Gracias por ver el video.